Loca, todos me llamarán, pues la pinza se me fue Loca, por tu amor yo siento que hoy estoy y siempre estaré Me gusta en la cama una loca de atar A una loca sí, es mejor no vacilar Tú sí, locas estamos Y tú no, tú sí, quieres estarlo No te hagas líos, que locas estamos Muy claro está